Nos vamos al fin del mundo, que Dios bendiga Maradona compadre Saca pintura, Mona Lisa, pinta en la calle buscando tiza Llama a las tantas drogas y con prisa, loca te espanta, saca sonrisa Minta esquino lleno de lombrices, para tocarme todas mis cicatrices Sueño infinito, soñando que existo, la vida sueño lleno de perdices Todo es mentira, debajo de estas pupilas no cama lágrimas Si estuviera contento no escriba más páginas Tengo mi cuaderno lleno de calaveras, esto sigue hacia atrás de que me muera Baby no quiero estar contigo, no puedo dejar de pensar en mi ombligo Te quiero pero se me olvida, solo está mi vera, libreta y castigo Sabes que no soy un santo, y que si caigo al fondo me levanto Levante mi cuerpo lleno de espanto, no puede ni miedo a chantarme tanto Tengo un enemigo, lleva mi nombre, no tiene precio la palabra o nombre Escribo texto y noto calambre, sé que mi destino lo lleva alguien Tranquilo me cuida, me haja de la guarda, me inspira, me lleva hasta lo más harto Caigo en la cama y sigo corriendo, no puedo imaginar lo que llevo dentro Sé que mi destino lo lleva alguien, no puedo sentir lo que tengo arte Tocando la nube caigo al infierno, solo me entiende el cuaderno Carga mi cuerpo, saca al demonio dentro de mi cuarto Sé que me espera toro por los cuernos, salgo del agua pa' coger aire Llego al fondo pa' tocar la cumbre, rompo cadena, me tienen preso Voy poseído mi estar dentro, drácula baja por la escalera Vampiro me aspira la sangre entera, victoria Ahora tome esa vía, gloria, ya perdí el miedo a perder en mi memoria Solo estamos tú y yo, escribí mi historia, sé que soy salvaje, pantera, áfrica Me voy a quedar con la que más duela, más dura la cola, más fría que pela La que es maga, mímica, toque la armónica, raje mi túnica y maga vomita Duerme mi cara, anestesia, me hace caricia, uñas pausitas Cruzo la esquina, no siento brisa, tengo al diablo detrás quizá Paro a escribir, pongo corona, pienso que fue cosa de Maradona Siento que vuelvo a tener mis neuronas, vuelvo a ser plaza llena de malomas Toma Maradona pa' ti tu polla Gloria bendita Vina Sound, Charlie, la Lourdes, gole su polla